...de la ley de seguridad ciudadana, el congresista Víctor Flores explicó todos los detalles en el siguiente informe. Además, el parlamentario nos menciona sobre los dos proyectos de leyes, uno de incorporar más congresistas y el otro de la reelección de autoridades. En los últimos días el Congreso se ha visto manchado por parlamentarias que presuntamente recortaban los sueldos de sus propios trabajadores. Sin embargo, el representante de la región de la libertad del congresista Víctor Flores presentó un proyecto de ley para incorporar más padres de la patria, pero para la próxima legislatura. Claro que sí, el número de parlamentarios no está en relación directa a lo mal que puede trabajar el Congreso. No, más bien el número de parlamentarios está en relación directamente proporcional a la densidad poblacional que tiene que haber. Pero hay muchos que ni siquiera trabajan. Y la representatividad de cada parlamentario. En la estadística de Latinoamérica se ha demostrado que el Perú es uno de los países que menos representatividad tiene. Entonces hay otros países que tienen 400 parlamentarios, 600 parlamentarios. Yo no digo que hay que llegar a ese número, no. La medida más, digamos, equilibrada es que tiene que haber por cada 110 mil electores un representante. Entonces realmente hay una representación adecuada. Ahora, que trabajen y no trabajen es otro tema. O sea, este es un tema de reforma constitucional, ni siquiera para esta legislatura, ni siquiera para estos congresistas que ahora representamos al país. No, es para la próxima elección, para la próxima, ¿no? Entonces no estamos hablando con un nombre propio. Es decir... Nosotros queremos ser reelegidos. No, no, no es así. Ok, entonces, es decir, un congresista por cada provincia... Claro, mire, y eso se demuestra, ¿no? 12 congresistas tendrían que tener la región. Por supuesto, mínimo, mínimo. ¿Por qué? Porque nadie mejor que el congresista de Patás que conozca la realidad de Patás. En esta misma se encuentra en la Comisión de Constitución, al igual del proyecto de ley que indica la reelección de congresistas, gobernadores y alcaldes. Según el congresista liberteño, cree que esta propuesta no acarrea la palabra corrupción. Primero que nada, partamos del hecho de que ha habido reelección en nuestro país. Entonces, en el análisis estadístico de la historia de las elecciones pasadas, tanto municipales, regionales y también presidenciales, nos hemos dado cuenta de que el índice de reelección es muy pequeño, muy pequeño. ¿Y qué significa eso? Significa que la población, dentro de lo mal que vota, porque hay que decirlo, sabe elegir a quién reelegir y a quién no. Entonces, la idea es que haya continuidad en los planes y proyectos. Esto no va, digamos, a favorecer la corrupción de ninguna manera. Al contrario, una continuidad en los planes y proyectos. ¿Por qué? Porque si el alcalde es fulano de tal... Así está visto, congresista, que la reelección genera corrupción. ¿No cree eso? No, no, y la no reelección también, porque como está apurado en que ya va a salir, tiene que echarle mano al dinero del Estado de la manera más rápida posible. Entonces, no es así. Para eso va a haber una reforma constitucional que también estamos trabajando en el despacho. Por otro lado, el parlamentario indicó que se reunirá con los representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana. El trabajo de seguridad ciudadana tiene que nacer desde adentro. O sea, nosotros tenemos que, así en criollo, para desarticular las bandas organizadas, tenemos que infiltrar, ¿no? De tal manera que en ese mecanismo de infiltración es un trabajo de inteligencia. Y eso lo hace justamente, no lo hace pues solamente la policía, lo hace con una decisión del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que necesariamente tener en cuenta de que para desarticular bandas organizadas hay que estar trabajando desde adentro, ¿no? Yo recuerdo mucho que hace algunos años había la Policía de Investigaciones. Y la Policía de Investigaciones era eso, investigaciones de las bandas criminales, investigaciones de los delitos, investigaciones de las cosas que son negativas para la sociedad. Lógicamente ahora no podemos volver a eso, pero sí la policía tiene que potenciarse con una labor de investigación y también dándole las herramientas necesarias para que pueda hacer su trabajo de una mejor manera. Finalmente, Víctor Flores dijo que actualmente 47 proyectos de ley ha presentado al Congreso, de las cuales 18 se han convertido en leyes. Siete de la noche con 20 minutos. Susa Calderón, vamos a...